Este río, ¿cómo se llama? Este es un división, pero se junta con Alisabegra ahí. Pero tenemos que meternos ahí al río para poder pasar. Hay que pasar el río. Y no tiene mucha corriente. No, nada más que podemos leer las noticias. Hay que ponerlo aquí. ¡Oh, por Dios! Pero está bonito aquí. Sí, sí, sí. ¿Por qué no hay algo aquí? ¿Ahora sí hay algo aquí? Sí. Menta el cámara también en ese día. Pero ese día no tiene los años. Este video lo compartió el director regional del Ministerio de Educación Pública, en Pérez Celedón, Giovanni Soto, mostrando el difícil acceso para llegar a la Escuela Unidocente Cavernas, un recorrido donde hasta tuvieron que pasar por un río y por sectores complicados. La Escuela Cavernas, de hecho, es la más lejana y, aparte de eso, la que tiene más difícil acceso. Yo no sé si podríamos decir que es la más lejana, pero por lo menos la de más difícil acceso, porque hasta donde llegan los carros, entiendo que de ahí hasta la escuela son más o menos 12 kilómetros. Lo que pasa es que como es un poco empinado el camino y hay que subir, bajar, entonces me han dicho los que han ido que duran aproximadamente entre 5 o 6 horas caminando desde el río hasta donde está la escuela. Y nosotros quisimos ir, bueno, principalmente yo quise ir a conocerla porque en invierno es un poco difícil por el tiempo, o sea, habría que sacar prácticamente dos días. Ahora estábamos en verano y nos informaron que la municipalidad estaba trabajando en el camino, entonces que había un camino que perfectamente el carro podía llegar hasta allá, sin embargo, bueno, no fue así. Siempre tuvimos que dejar el carro unos kilómetros antes y caminar allá el último trecho para llegar hasta la escuela, pero sí es una comunidad que es muy, muy bonita, pero el acceso es muy difícil. El funcionario precisó que el momento en que pasaron por el río fue difícil y hasta sintieron temor. Un lugar como este en época lluviosa no se puede transitar por el aumento del caudal. Bueno, primero el susto de pasar el río, que realmente es un río muy ancho y se veía con mucho caudal, entonces yo estaba con el miedo, pero al frente iba un carro también de la municipalidad, entonces, bueno, no se llevó el carro de la municipalidad, el de nosotros pasa. Después hay muchos espacios en donde por las lluvias se hacen, digamos, mucho barro, el carro le cuesta mucho subir, después los paisajes, impresionante, ver que hay casas muy esporádicas y principalmente es un barriecito, unas cuantas casitas que están casi que al final del camino, entonces no es un lugar en donde haya, por ejemplo, electricidad, no hay señal de teléfono, no hay señal de internet, entonces cuando entran ahí, pues prácticamente queda uno totalmente incomunicado, es muy, muy difícil la comunicación ahí. Los maestros, hasta donde entiendo, algunos que han estado han viajado en motos, pero ellos mismos han tenido situaciones en donde, por ejemplo, me contaba el supervisor que uno de ellos se le fue la moto en un barranco y prácticamente perdió la moto. Es una comunidad en donde los maestros, digamos, entran una vez, digamos, no sé si es que el domingo entran, salen el viernes en la tarde, pero se tienen que quedar allá toda la semana, ellos no pueden estar entrando y saliendo, es muy, muy complicado el asunto ahí. Soto fue a la zona para corroborar dónde estaba la escuela, pues a nivel nacional se trabaja en una iniciativa para unificar varias escuelas unidocentes, pero afirma que en este caso es prácticamente imposible. Ver cuál es la realidad en la que trabajan algunos de nuestros docentes, pero también ver, digamos, cómo es la forma de vivir ahí los estudiantes. Entonces, también queríamos revisar o ver cómo estaba el acceso al centro educativo de parte de los estudiantes. Entonces, nos encontramos de que esa escuela está a la parte de un río bastante grande y tenemos casas en ambos lados del río y ese río lo pasan a través de un puente que hicieron los vecinos y que no está en muy buenas condiciones. De hecho, hablando con el ingeniero de la municipalidad, nos decía que, bueno, ya está en un proyecto ahí que los mismos vecinos están construyendo un puente que tenga más seguridad para que los muchachos puedan pasar. Pero, digamos, también era como un poco la preocupación ver dónde están esos chicos y también ver un poco cuánta era realmente la matrícula que tienen. Porque ahorita en las escuelas unidocentes hay un proyecto que se está proponiendo que es ver la posibilidad de que algunas escuelas unidocentes se fusionen brindándoles transporte a algunos centros y dando un mejor servicio en donde los docentes de estas varias escuelas puedan trabajar en un solo centro. Entonces, ya no tendrían que trabajar con los seis grados cada uno de ellos, sino distribuirse la matrícula. En este caso, la idea también era ver la posibilidad de otra escuela, pero es imposible. La escuela más cercana, estamos hablando de que está cinco horas caminando. El director regional del MEP muestra lo que viven muchos educadores para llegar a los centros educativos y las dificultades que pasan. Sandro Elchata se denominó la Tric signing. las películas queeltas y que está preparado Ella se comentó